Arte Frutal recicla papel plástico que lo utiliza para dar forma y diseño a las frutas y también helicóptero plástico, colitas de los tomates, semillas de las frutas para hacer los cuadros. Por lo tanto, este es un momento de hacerle recordar a todo el mundo y a nuestro municipio y a nuestras mujeres que reciclemos este papel porque este hace que el agua no pase hasta el fondo de la tierra. Ideas de emprendimiento amigables con el medio ambiente como la de Teresa Hidalgo se presentaron en la Plaza de Nariño durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y en el marco del programa Voz de Vida. Tenemos también ropa, tenemos accesorios, tenemos tejidos, tenemos también repostería, tenemos también unos libros para colorear y objetos de decoración. En la feria participaron más de 10 emprendedores que con sus ideas creativas muestran estar en paz con el ambiente y a la vez invitan a quienes consumen sus productos a ser amigables con la naturaleza. Por ejemplo, en esta piña miremos que ya tiene por lo menos unas 30 talegas plásticas y el resultado del producto no se lo mira, no lo observas, no sabes dónde está. Que eso es lo importante del reciclamiento porque si una artesana hace que mire el reciclamiento de lo que utiliza como botellas, plásticas y otros elementos, está mostrando lo reciclable. ¿Qué ha hecho Arte Frutal? Que usted aquí no lo mire. Arte Frutal y todas las microempresas presentes en la feria son apoyadas y acompañadas por la Fundación Artera que puede encontrarse fácilmente en redes sociales.